Sheriff del Condado de Ventura señaló que para las 11 de la mañana de este jueves, más de 80 personas se encontraban involucradas dentro de la búsqueda de Naya Rivera, entre personas que utilizan helicópteros, botes, vehículos todoterreno y personal de tierra, según información de TMZ. Además agregaron que equipos de buceo especializados de los condados vecinos también estaban en camino para apoyar y tratar de localizar a la famosa. Alrededor de las 8 de la mañana autoridades señalaron que Naya se presume muerta, por lo que la búsqueda pasó de ser una misión de rescate a una de recuperación. El agua en la que desapareció la grif solo tiene de 5 a 9 pulgadas de visibilidad por si fuera poco el lago está lleno de árboles y escombros en el fondo. La policía dice que por lo general, el cuerpo tarda de 7 a 10 días en salir a la superficie. Cabe recordar que Naya Rivera se reportó como desaparecida en un lago del sur de California después de que su hijo pequeño fuera encontrado solo en un bote. Los agentes del sheriff del condado de Ventura encontraron al niño de 4 años en el bote, presumiblemente alquilado por Naya, poco antes de las 5 p. M.T. en el lago Pirú pero Naya no estaba allí. Fuentes policiales dicen que su hijo, José Hollis Dorsey, dijo a los agentes que su madre había saltado al agua. Pero no volvió a subir, los buzos comenzaron inmediatamente a buscar en el lago, pero hasta ahora no hay signos de Rivera. Se dice que el chaleco salvavidas de Rivera todavía estaba en el bote y que José estaba dormido cuando lo encontraron por primera vez. José está bien y ahora está con miembros de la familia. Naya y el padre del niño, Ryan Dorsey, se divorciaron en 2018 y comparten la custodia del pequeño. M.T. en 2018. M.T. en 2018. M.T. en 2018. Gracias por ver el video.